Hola Carlos y amigos de Conexión U, pues les cuento que la Universidad de San Buenaventura, Colombia lleva más de 300 años en Colombia haciendo presencia y 800 en el mundo. Pertenece a una comunidad franciscana y cuenta con tres seccionales y una sede principal. Vamos a hacer un recorrido por cada una de ellas. Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Fue fundada en 1708 como Escuela de Estudios Superiores bajo la dirección del franciscano Fray Diego Barroso Cuenta con nueve facultades y programas como Psicología, Contaduría Pública, Economía, Licenciaturas y Derechos son algunos de los programas, además de las distintas ingenierías como Aeronáutica e Ingeniería de Sonido. Esta última solo se ofrece en la seccional Bogotá y en la seccional Medellín. Contáctanos en www.usdbog.edu.co Ahora vamos a la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. La Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, desde sus inicios hace 34 años ha crecido constantemente. Esto se ha vuelto también una limitación en su planta física. En 1989, mediante un auxilio económico otorgado por la Asamblea Departamental, se adquieren los nuevos terrenos para las nuevas instalaciones. Pues la seccional Medellín cuenta con dos sedes, una en el municipio de Bello y otra en el barrio San Benito de la ciudad de Medellín. En el municipio de Bello se encuentra toda la infraestructura deportiva, pues allí funcionan programas como los de educación, ciencias empresariales y derecho. Mientras que en San Benito funcionan todos los laboratorios de psicología e ingeniería. Entre ellas la Ingeniería de Sonido, la cual es única en la ciudad. Ahora los voy a dejar con unos latinos. Contáctanos en www.usbmed.edu.com Ahora nos vamos para el barrio. La Universidad de San Buenaventura también cuenta con una seccional en Cali. Ingeniería multimedia y diseño de vestuario son algunos de los programas más importantes de esta seccional. Ingeniería multimedia es uno de los más innovadores de Latinoamérica. Basado en una formación interdisciplinaria, combina asignaturas de los campos de la Ingeniería, Diseño y la Comunicación. A mediados del 2003, la seccional Cali inicia su proceso de transformación institucional, buscando como objetivo principal su consolidación en el futuro. Así nace el programa de diseño de vestuario, el cual pertenece a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Contáctanos en www.usbcali.edu.co Ahora nos vamos para la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena. Un campus de 22 hectáreas se levanta en medio de una variada vegetación, árboles frondosos, diversidad de plantas y flores tropicales que hacen un ambiente propicio y agradable para el estudiante buenaventuriano. Además, se complementa con modernas instalaciones como la biblioteca, parque tecnológico, edificios de bloques académicos, auditorios y laboratorios. Esta seccional se ha inclinado por ofrecer programas del área de la salud, como bacteriología, fonoaudiología y fisioterapia. Música 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 Contáctanos en www.usbcartagena.edu.co Música Espero les haya gustado este recorrido por la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Los dejo con este corte de comerciales y recuerden, no se despeguen el Conexionó. Un programa hecho para vos, vos que soy la Universidad. Música Somos Universidad De San Buenaventura De San Buenaventura De San Buenaventura De San Buenaventura